Las autoridades de San Luis de Pambí le apuestan al turismo cultural como una alternativa para dinamizar la economía local, en vista que cuentan con varios vestigios arqueológicos. Así nos indica Inés Verdesoto, tenemos sus declaraciones. Bueno, realmente son los primeros pasos que estamos dando y bueno, vamos a ver los resultados a futuro. Realmente este tema es algo muy difícil de tratar, la ciudadanía a veces lo asimila, a veces no entendemos la importancia de estas reliquias arqueológicas que nos heredaron los ancestros, pero vemos otros países como Perú, por ejemplo, que han sabido aprovecharlo de manera exitosa y que sus pobladores han mejorado sus ingresos económicos con esto del turismo cultural. Así que nosotros también esperamos que estos sean los primeros pasos y que más adelante nuestros jóvenes, nuestra gente, pues comience también a trabajar en esta actividad. Sensibilización a la población de San Luis de Pambí sobre la importancia de los vestigios arqueológicos que posee nuestra parroquia, con el objetivo de poder, pues, aprovechar para lo que es el turismo cultural. La Junta Parroquial está al frente de este proyecto de turismo cultural. Bueno, la población realmente, como le digo, o sea, estamos iniciando, es un proceso un poco largo. La Junta Parroquial está trabajando en el tema, gracias al apoyo también de la Alcaldía del Cantón Guaranda, que como usted bien supo informar, pues la ordenanza fue aprobada en septiembre del 2014, fue inscrita en el registro oficial en el 7 de octubre del 2014, y desde ahí, pues, hemos estado trabajando conjuntamente, no solamente entre los dos gobiernos autónomos, sino también hemos estado trabajando con el Ministerio de Cultura y Patrimonio, con el Instituto Nacional de Cultura y Patrimonio, y por qué no, con todos los aliados que voluntariamente están aportando en este tema. Hay interés de conocer esta iniciativa que ha presentado la Junta Parroquial de San Luis de Pambil. Vemos que hay mucha gente que está viniendo de fuera, se han interesado por los temas realmente que son muy, muy importantes. Nuestra expectativa futuro es, pues, que la gente se concientice, se sensibilice ante este punto y que empecemos a proteger este patrimonio tan importante que tiene la parroquia de San Luis de Pambil. Recoger todos los petroglifos que existen, debe estar regado, ¿no? Recoger y ponerlo en un parque, ahí sí va a venir la gente, en un parquecito donde que haya oficina, una cafetería, un hotelcito, donde se pueda comer, donde se pueda hospedar, traer a todos los científicos de todas partes que sí hay, que hay, ¿no? Y que nos den aportaciones. Solo así nosotros podemos llamar a la gente, llamar a... Vea, si yo vengo, tengo que comer, tengo que tomar la agüita, tengo que ver que hay, no me voy a pasar muerto del hambre, tengo que ir a conocer, tengo que conocer la gente de cómo es, de dónde es, no le parece. Solo así nosotros podemos engrandecer a nuestro Ecuador y a San Luis de Pambil. Informa Ángel García.